En nada empezarán los Juegos Olímpicos de París 2024. Los vamos a disfrutar, pero la pregunta que me ha llegado y que me ha impactado es la siguiente. Jordi, ¿te gustaría que se repitiesen los Juegos en Barcelona tras el exitazo de 1992? Unos Juegos en los que presentaron a Barcelona al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, voy a ser transparente y honesto, como siempre, pero a mí particularmente no me gustaría para nada que Barcelona albergase unos Juegos Olímpicos de verano, de invierno, de otoño, de primavera, da igual. Otros Juegos Olímpicos de nada, de nada, vaya caos. Es, sinceramente, no compensa todos los problemas que genera, no lo compensa ni el beneficio económico, supuesto que después los números no salen, ni la promoción turística, que precisamente Barcelona lo que le sobra son turistas, que hay demasiados. Bueno, queda mal decirlo, pero es la verdad. Aquellos de vosotros y de vosotras que recaléis en Barcelona pensando que vais a disfrutar de una estancia maravillosa, haciendo fotos aquí y allá, no lo sé, tengo dudas. Hay demasiada gente, no hay espacio, ni en enero ni en julio, no hay espacio. Todo está masificado, así que promoción, promoción, tampoco lo hace falta ni a Barcelona ni a la mayoría de otras ciudades. Así que yo veo problemas, muchos, masificación, cortes en el tráfico, en la libertad de los ciudadanos que viven o sobreviven, etc. Así que, rotundamente, mi respuesta es que no. Hasta hace cuatro días, en Barcelona, se debatía si serían necesarios unos Juegos Olímpicos de invierno. Es que el ridículo es máximo de invierno. Si aquí no nieva nunca, no, es que se haría en el Pirineo. Si no nieva casi nunca, tampoco. Si allí cada año, cada año o prácticamente cada año, no puedo ser tan rotundo porque no tengo los datos, los cañones de nieve artificial disparan nieve a las pistas de esquí porque no hay suficiente nieve para esquiar. El mundo se ha vuelto loco, loco de lo absurdo. No, no. Por favor, que ya lo he escuchado. Más allá de la pregunta, ya lo he escuchado. Por favor, que a ningún alcalde o presidente autonómico o presidente nacional de España, de igual, quien sea, que a nadie se le ocurra la brillante idea de promocionar otra vez una candidatura olímpica de Barcelona porque no merece la pena. De hecho, en nada empieza esto de la Cuba América, de los veleros, que sinceramente, ¿a quién le interesa? Ya sabemos que nos han mentido. Unos 1.200 millones de beneficios es lo que dijeron, si no recuerdo mal. El otro día ya leí en diferentes fuentes que, ni por asomo, que es otra gran mentira de políticos que tienen intereses habitualmente en hacer cosas. ¿Por qué será, no? ¿Y por qué será? Bueno, pues esta es mi valoración. Espero conocer la vuestra, compañeros y compañeras. Sois geniales comentarios. Suscribiros al canal. ¡Chao!